Bueno, no sé muy bien por qué, pero cada vez que evoco lo que fue la producción, la filmación y luego el estreno de Los Gauchos Judíos, aparte de la melancolía que le provoca a uno acordarse de algo que tiene más de 25 años, la cantidad de peripecias y experiencias muy desafortunadas que acompañaron a todo el proceso de la película, que no solo la película no merecía, sino que la perspectiva que da el paso del tiempo con respecto entre los resultados y las culpas que la película cargó nos parecen desmesuradas y ahora, bueno, están achicadas por la perspectiva del tiempo. Pero Los Gauchos Judíos fue una película muy combatida en su momento por un gobierno que en ese momento capitaneaba López Rega en la Argentina y que tenía simpatías con los países árabes. Y entonces el primer anuncio de la filmación de la película, que se remitía a un clásico que había sido un libro de texto de las escuelas secundarias obligatorias en la Argentina, que se llamaba Los Gauchos Judíos, provocó alguna irritación. Molestaba la vinculación de la palabra gaucho con judío como si la palabra judío ofendiera una de las raíces típicas de nuestra nacionalidad. Esto provocó que antes del comienzo de la película, el sensor de turno, que después se transformó en el personaje maldito de estas historias que voy a contar, que era Paulino Tato, nos recomendó, nos aconsejó y nos presionó para que le cambiáramos el nombre a la película. Esto un poco lo tomamos como una sugerencia muy poco seria porque nos estábamos remitiendo a un libro clásico de la literatura argentina que había sido aprendido por muchas generaciones de alumnos y nos parecía que no tenía ningún sentido cambiarle el título. Bueno, en esos años en la Argentina, esto es hasta el año 84 que se produce el advenimiento de la democracia, en la Argentina existía censura previa y censura posterior a la realización de una película. Si uno no hacía autorizar por el ente de censura un libro, era imposible filmar un metro de película porque el laboratorio no lo aceptaba si no venía el certificado de aprobación del ente de calificación. Esto era un sistema de control muy rígido que apenas terminó hace 16 años y que digamos la gente joven de hoy no lo sabe. Yo diría que la mitad de la producción mía, cinematografía, se hizo en esas condiciones. Y muchas veces, a pesar de estar aprobado el proyecto inicial, cuando se veía la película, y esto le pasó a los gauchos, el mismo censor que había aprobado el libro tenía objeciones con escenas de la película, aunque correspondieran a lo que el libro había determinado. Esto pasó con los gauchos y empezaron los problemas precisamente cuando, por primera vez, el comité de censura que presidía Tato, vio lo que llamamos la primer copia, la copia de la película. En el medio tuvimos muchos problemas, me refiero a la filmación de la película. Fue una película de proporciones gigantescas, con un elenco de innumerables grandes figuras que pocas veces pudo reunir el cine argentino, lo que significó una extendida filmación que alcanzó las 14 semanas. Pero el problema más grave que tuvimos durante el rodaje, la película ocurre en un pueblo de fin de siglo, de Entre Ríos, en una colonia, y como no encontramos en los lugares reales la posibilidad de filmarla, construimos un pueblo gigantesco en una parte de Campo de Mayo, que era una dotación militar y que además estaba protegida por un estado de sitio que había en la Argentina en esa época. Curiosamente, con este estado de sitio, con este control riguroso para entrar y salir del predio donde habíamos construido, yo calculo que entre la octava y novena semana de rodaje, bueno, una madrugada fatal me despertaron, creo que eran las 4 o 5 de la mañana, para avisarme de que habían prendido fuego un grupo de intrusos en Campo de Mayo, lo que hacía muy poco creíble el asunto. Habían entrado al lugar donde estaban las escenografías, que obviamente estaban al aire libre porque eran casas y sinagogas, todo el pueblo donde ocurría la historia, y les habían prendido fuego. Esto demoró tres semanas, la continuidad del rodaje. En esas épocas esto era un accidente muy serio porque tuvimos que mantener un equipo que cobraba, igual que se estuviera filmando, que era muy numeroso. Esta película llegó a tener casi 80, 90 técnicos, aparte de una cantidad enorme de actores. Y nos enteramos luego que había sido un grupo de militares que no veían con buenos ojos que en Campo de Mayo se filmara una película llamada Los gauchos judíos, y que una noche, después de un exceso de emergencia, de vida y de celebraciones, habían tenido la idea no tan plañidera de atentar contra el pueblo que estaba en ese momento abandonado y que tenía un soldado en custodia, que controlaba que no se llevaran nada. Esto significó, bueno, encarecer enormemente la película, tratar de modificar las escenas que había todavía que rodar para poderlas reducir a ámbitos más pequeños y reconstruir a todo trapo, día y noche, lo que faltaba para seguir con la filmación. Esto para nosotros fue una primera señal de que algo estaba pasando donde nuestra película evidentemente no contaba con ninguna simpatía, me refiero a este tipo oficial, a pesar de que era el comandante del ejército el que nos había dado la autorización para armar este pueblo y para filmar en Campo de Mayo. Cuando la película estuvo terminada, y como contaba antes, teníamos la primera copia y fuimos al ente de censura, que era el primer paso antes de siquiera programar las salas de exhibición, Paulino Tato la ve la película y me cita al día siguiente, junto con los productores, para decirme que la película en principio iba a ser prohibida, que la película incurría en serias traiciones al libro original. Con lo que caímos en la cuenta que de golpe, Tato se había transformado en el defensor de los derechos autorales de Gertzunov, más allá de que era un disparate porque nosotros habíamos hecho una versión libre. El libro de Gertzunov es un libro de pequeños relatos, muchos de los cuales no tenían nada que ver entre sí. Y además era un libro escrito por un tipo a los 25 años, cuando había ya dejado su vida en las colonias, y evocaba algo así como una acuarela melancólica su experiencia a la llegada de Europa al pueblito este de Entre Ríos. Nosotros no podíamos desarrollar todas las historias, no había ninguna posibilidad que una película las contara, y habíamos optado por cuatro cuentos que entrelazamos entre sí, lo vinculamos con algunos números musicales, e hicimos una película absolutamente libre. Después, Tato comenzó a dar los argumentos por los cuales no aceptaba, digamos, autorizar la exhibición de la película. Y nos venimos a enterar que una de las escenas culminantes de la película, a raíz de una celebración de un 25 de mayo, cuenta Gertzunov, que lo habitual en las colonias era que los criollos compitieran en carreras de cuadreras. Estas carreras muchas veces tenían algunas trampas, como se apostaba a fuerte dinero, para obtener el premio. Y en una de estas carreras compite el hijo del gaucho a Calamaco, que era el que en ese momento instruía a los colonos cómo ordeñar y cómo manejar el ganado. El chico es calumniado de que gana la carrera porque le tiró justazos al que competía con él, y el grito del perjudicado después de la carrera por este manejo provoca una pelea a cuchillo entre este chico, el hijo de Calamaco, y su retador. Este muchacho no tenía mucha experiencia, es el personaje que encarnaba a Adrián Guío, y de alguna manera el otro, que era un gaucho mayor y con más experiencia en peleas de cuchillo, lo hace retroceder varias veces. El padre que no puede soportar todo esto abraza al hijo y en determinado momento le clava un cuchillo. Esta escena de felicidio determinó todo un escándalo en el comité de censura, a pesar de que estaba claramente expresado en el libro, y no fue aceptado porque según Tato en ese momento ningún criollo era felicida, por definición. Digamos, cuando había innumerables casos de padres que mataban a sus hijos e hijos que mataban a sus padres, no solo entre los gauchos. Y a continuación de esto, un colono judío que descubre que había sido calumniado el chico asesinado, le propina una fuerte paliza que lo calumnió como venganza, como reparación de la memoria de este chico. Esta escena también fue censurada, fue en términos sabios, el censor determinó que ningún judío le podía ganar peleando a un criollo. Lo que nos dejaba a nosotros perplejos, porque los Kaminsky, Torre Nilsson y yo, que éramos los productores de la película, no teníamos argumento para defender una cosa que nos parecía un disparate, pero que tenía la cosa terrible del decreto, o sea que no era un tema de discusión razonable. Y acá empezó una serie de trámites, de idas y de vueltas, que duraron un mes y pico largo, con una película que necesitaba su estreno, con una inversión gigantesca que se había agigantado por todos los problemas que teníamos. Y finalmente el corte fue aceptado y la película se estrenó cierta noche en el cine Broadway de Buenos Aires, con estos diez minutos menos que le imponía la censura a la película. Y acá empezó la última etapa de la persecución que esta película tuvo. Tuvimos amenazas de bombas en el cine, un grupo de chicos que después fueron identificados que pertenecían a la Universidad de Salvador, tiraron una bomba incendiaria, lo que determinó un gran pánico en las salas oscuras, cuando hay un fogonazo la gente salió a la carrera, eso fue la primera función de la noche y dio contra los vidrios de la entrada y astillaron vidrios, y esto generó un pánico. Al día siguiente, en la Argentina, las películas se estrenan los jueves, el viernes, la mitad de las salas que estaban exhibiendo la película querían sacarla. Y bueno, con el distribuidor y los productores empezamos a recorrer cine por cine a tratar de satisfacer lo mínimo que pedían los exhibidores, que era custodia, protección. Y esta película incurrió en otro de los innumerables gastos extras que tuvo, que fue poner policía privada y policía pública en todos los cines, y que la película se exhibiera. Como contraparte de todo esto, la afluencia de gente al cine fue tan masiva, esta es una de las películas más exitosas de las que yo haya realizado, tuvo un millón cuatrocientos mil espectadores, que si bien es cierto que en aquellos años que el cine era muy barato, eran las cifras que alcanzaban los éxitos y lo habían alcanzado varias películas, para nosotros fue una especie de compensación por el gigantesco esfuerzo que significó estrenarla. Por otra parte, nuestra película tenía otras dificultades. El libro de Gertzunov hablaba de la integración de los colonos judíos al suelo entrerriano. Gertzunov, en el prólogo, que es un texto con el que empieza la película, que lo decía en off Sergio Renan, hablaba de que cuando venía de la estepa y de la nieve de Rusia, y que cuando conoció el cielo de Entre Ríos, las cuchillas, el paisaje maravilloso sintió que se borraban sus orígenes y se hacía entrerriano. Esto fue muy mal entendido por sectores muy estrictos de la colectividad judía, porque suponían una especie de desconocimiento de lo que es el sionismo y la propuesta del Estado de Israel. Entonces, nosotros con la película entramos en una tierra de nadie, porque los de la comunidad judía le dieron su espalda a la película y los sectores oficiales la repudianos. Entonces estábamos en una especie de desfiladero y creo que, pobrecita, la película fue la que se defendió sola porque pudo convocar a esta cantidad enorme de gente, muchos de los cuales, y esto tiene que ver con que, felizmente, yo era mucho menos conocido en esos años y me podía meter en los cines y en los halls de los cines, y me fui enterando de que para mucha gente de la Argentina fue la primera experiencia de tomar contacto con qué era la comunidad judía y qué era ser judío. Digamos, como que no había un hecho masivo previo a esta película que los hubiera informado. Y, por otra parte, recibí enormes adhesiones de gente de otras comunidades. Ustedes piensen que nuestro país es el país más fruto de la inmigración, junto con los Estados Unidos, posiblemente, de toda América, y que se sentían identificados, que más allá de que si estos eran judíos o los otros italianos o los otros gallegos, la temática de la película los incluía y les hacía explícita su historia personal. Con los años, esta película permitió que yo viajara por el mundo. Fue una película que nos convocó a Estados Unidos rápidamente, porque la vio gente de una de las compañías independientes importantes, que era Cinema 5, que presidía a Francis Ford Coppola. Tuvimos propuestas de distribución internacional. Se estrenó, finalmente, en los Estados Unidos, en muchas salas, se estrenó en Europa. Estuvimos, digamos, estuvimos cerca del cielo y del infierno permanentemente con esta película y hasta el día de hoy, que ya se exhibe en su versión completa, en los canales de cable, en todos lados, sigue siendo una película que moviliza el recuerdo y que nadie puede explicarse por qué la gente veía tantos problemas en su simple exhibición. No, lo que quería... No, comentarte es que una de las mayores dificultades que había tenido no solo nuestro grupo, sino algunos intentos anteriores que hubo de llevar al cine los gauchos judíos, era que no... Era un libro sin una estructura central. O sea, eran simplemente relatos de un tipo como Gertzunov, cuando dejó de vivir en las colonias y se transformó en periodista en Buenos Aires, donde quiso dejar un recuerdo, una especie de amargor, o recuerdo de él de su infancia, donde con sus ojos asombrados, de chico que venía de una pequeña aldea de Rusia, descubría lo que era el ganado. Todo lo que nosotros tratamos de contar en la película es el deslumbramiento de un grupo de artesanos, de pequeños comerciantes, de gente que nunca había tenido contacto con la actividad agraria ni con el campo, cuando de golpe tenían que ordeñar una vaca y donde pronto estaban las ganas, el afecto y el terror aproximarse a ese entorno. Bueno, nosotros tuvimos que encontrar un formato para poder tomar el espíritu del libro y alguno de sus anécdotas. Hicimos una película que yo creo que es la película coral más grande que yo hice de toda mi filmografía, donde, si bien es cierto que hay personajes centrales, pero fundamentalmente está todo repartido. Incluso hay una experiencia muy interesante. Tuvimos una contratación, contratado a unas 60 actores que integraban el pueblo, que todos tenían alguna situación y estaba de una manera repartida muy pareja. Esto nos permitió contar algo sobre lo que en nuestro país ha incurrido poco, que es el fenómeno de la inmigración, de cómo somos lo que somos, porque de alguna manera venimos de donde venimos, ¿no es cierto? De todo, exactamente. Gracias. Gracias. Gracias.